Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre sublime y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús Y dice así el verso 3 de primera de Timoteo capítulo 1 verso número 3 Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos ¿Qué dice ahí enseguida? Ayúdeme por favor, ¿Cómo dice ahí enseguida? Que no enseñen diferente doctrina Verso 4 Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe Así te encargo ahora Pues el propósito de este mandamiento Es el amor nacido de un corazón limpio Y de buena conciencia y de fe no fingida Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente Conociendo esto A la sana doctrina Verso 11 Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado Vamos a seguir leyendo Verso 12 Y dice el verso 12 Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pero por esto fui recibido a misericordia Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna Por tanto al Rey de los siglos Inmortal, invisible, el único y sabio Dios Sea el honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Verso 18 ¿Qué dice el verso 18? Este mandamiento hijo Timoteo te encargo Para que conforme a las profecías que se hicieron antes En cuanto a ti milites por ella la buena milicia Verso 19 ¿Qué dice el verso 19? Manteniendo la fe y buena conciencia Desechando la cual nabragaron en cuanto a la fe Algunos de los cuales Son Imineo y Alejandro A quienes entregué A Satanás Para que aprendan A no blasfemar Hasta ahí vamos a leer Y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra Puede tomar su asiento Y es algo hermoso Porque Pablo Ya lo venía explicando El día de ayer Y también en la semana pasada Empieza identificándose Como Pablo Apóstol Y ya no me voy a detener mucho En explicar esto Sino más bien Vamos a ir directamente A tres cosas Que estaban pasando Dentro de la iglesia ¿Qué dice el verso 3? Ayúdeme ¿Qué dice el verso 3? De Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso número 3 ¿Cómo dice? Como te rogué Que te quedases En Éfeso Cuando fui a Macedonia Escuche Para que mandases Algunos Que no enseñen Falsa doctrina Y aquí quiero ir Poco a poco ¿Verdad? Pero vamos a entrar En esto primero Lo número uno Que está diciendo Y de pronto La estoy enumerando No que la palabra del Señor No se enumere Pero eso es lo que Nos estamos leyendo Y Pablo le está diciendo Como te rogué Que te quedases En Éfeso Para que Mandases Algunos Que no enseñen Falsa doctrina Eso es lo primero O el Uno de los problemas Que había En la iglesia De Éfeso El segundo problema Que había En la iglesia De Éfeso Es que se estaban Enseñando ¿Qué? Número dos La primera Es falsa doctrina Lo segundo ¿Qué es lo que dice? Vaya a su Biblia Usted tiene que ir A su Biblia Y vaya leyendo En su palabra Verso número cuatro Ni presten Atención A fábulas Quiere decir Que dentro De la iglesia De Éfeso No solamente Había una falsa doctrina Sino que la congregación Estaba prestando Atención A fábulas Si me está Si me está comprendiendo Y No es solamente Sino Solamente Fábulas Es lo que dice Número dos Entonces El segundo problema Que había En la iglesia De Éfeso Es Que la congregación Estaba prestando Atención Aquí A fábulas Que se escuchaban Dentro De la iglesia Del Señor Y número tres Que dice El número tres No es que estén Enumeradas Yo las estoy Enumerando Para irlas viendo Una por una Si me está comprendiendo Y que veamos Que son tres cosas Que se estaban Moviendo Dentro de la iglesia Primitiva Y al moverse Dentro de la iglesia Primitiva Estas tres cosas Estaban poniendo Un problema Que había Discusiones Dentro de la iglesia Y no solamente Había discusiones Sino que La iglesia No estaba Siendo Edificada Eso es lo que dice Y Cuando A mí me gusta Mucho Hermanos Y hermanas Me gusta Que El Señor Hable a mi vida Y La palabra Del Señor Cuando usted va Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Dice Que toda la escritura Es Inspirada Por Dios Y enseguida Dice Pablo Que toda la escritura Es inspirada Por Dios Y lo que dice Y lo que dice Enseguida Es Que es útil Y es útil Para que Es útil Para enseñar Es útil Para redarguir Es útil Para corregir Y es útil Para instruir Y ponga atención Aquí En justicia Todas Todas Estas Tres Cosas Esas Cuatro Cosas Es para Que El hombre De Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Ahora Siempre He creído Lo que Dios Me ha enseñado Que antes Yo le estoy Compartiendo La palabra Del Señor No le estoy Compartiendo Ideas Todo lo que Le estoy diciendo Es palabra De Dios Pero Si hay algo Que Dios Ha hablado A mi vida Es que La palabra Del Señor Dice Que Lámpara Es A mis Pies Oiga No me está Diciendo Que yo Voy a usar La palabra Del Señor Para andar Alumbrando A toda La congregación Y a cada Uno de ustedes No La palabra De Dios Primeramente Es para Mi Para que Alumbre Mi manera De caminar Y esto Es algo Que encontramos Porque la Palabra Del Señor Cuando Pablo Está escribiendo A Timoteo Le está Escribiendo A Timoteo Que es El líder Que estaba En la iglesia De Efeso Y es más Pablo Le dice A Timoteo Ten cuidado Timoteo Pablo De que Tengo Que tener Cuidado Ten cuidado De ti Mismo Y luego Le dice Y de lo Que enseñas Porque Haciendo Esto Te salvarás A ti Mismo Y a los Que te Hieren Y se da Cuenta Como la Misma Palabra Del Señor De pronto Nos cista A que Nosotros Usemos La palabra No para Señalar No para Apuntar No para Andar diciendo Quien o no Está bien Quien está bien O quien no está bien O para andar Diciéndole a alguien Haz esto Haz aquello No, no Momentito La palabra Del Señor Es para que Esa palabra Ministre A nuestras vidas Y si de pronto Al ministrar Nuestra vida Encuentra algo Que hay algo Mal en nuestra Vida Podamos Corregirlo Podemos Venir Si nosotros No podemos Venir Ante la presencia Del Señor Y pedirle Al Señor Que nos Corrija Para poder Andar Conforme A lo que Es agradable Del Señor Ahora Si estamos Comprendiendo Quiero aclarar Que antes De que usted Pueda De pronto Recibir Algo Reciba Lo de parte De Dios No de parte Mía Porque antes De que usted Pueda Recibir Algo Tiene que Hablar El Señor A mi Vida Y si Ya usted Recibe Algo De parte De Dios Es Dios Hablando A su Vida Ahora Fíjense Bien Uno De los Problemas Que había En la Iglesia Era Que La Falsa Doctrina Y Que es Una Doctrina Una Doctrina Es Un Conjunto Escúcheme Bien De ideas O Creencias Que se Enseñan O se Creen Como Ciertas Ponga Atención Una Doctrina Es Un Conjunto De ideas O Creencias Que se Enseñan O se Creen Como Ciertas Y Nosotros Estamos Yendo Por La Palabra Del Señor Si Me Está Comprendiendo Pero Aquí Hay Un Problema Que Pablo Le Está Diciendo A Timoteo Que Mande Algunos Que No Enseñen Falsa Doctrina Y Miren Es Que Esto Es Precioso Y Digo Es Precioso Porque Algo Estaba Sucediendo Dentro De La Iglesia De Efeso Algo Se Estaba Moviendo Que Pablo Vio Y No Solamente Que Pablo Vio Sino Que Corrigió Vaya Al verso 20 Por favor Del capítulo 1 De Primera De Timoteo Que lo Leímos Pero Quiero Que Vayamos Viendo De Que Pablo Era Consciente Y Debido A Lo Que Se Estaba Dando Dentro De La Iglesia Pablo Tuvo Que 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 Dice Dice El Verso 20 De Los Cuales Son Imineo Y Alejandro Ahora Ponga Atención Cuando usted Lee Desde El Verso 8 Hasta El Verso 11 Va A Encontrar Que Pablo Está Hablando De La Ley El Verso 8 Dice Pero Sabemos Que La Ley Es Buena Que Que Dice Ahí Enseguida Sabemos Que La Ley Es Buena Si Uno La Usa Legítimamente Quiero Que Vaya Poniendo Atención Porque Lo Que Se Está Moviendo Dentro De La Iglesia De Efeso Tiene Que Ver Con La Misma Palabra Del Señor De La Manera Que Se Estaba Interpretando La Palabra De La Manera Que El Hombre Estaba Tomando Por Aquí Quiero Ir Por Favor Vaya A Mateo Capítulo 5 Y Verso 17 Por Favor Vamos A Mateo Capítulo 5 Verso 17 Para Que Vayamos Yendo Por La Palabra Del Señor Y Nos Demos Cuenta Que Lo Que Pablo Está De Pronto Pidiéndole Por El Espíritu Santo A Timoteo No Es Diferente A Lo Que El Señor Jesús Empezó A Hacer Ya Tiene De Pronto Mateo Capítulo 5 Verso 17 Que Dice El Verso 17 17 Miren Verso 17 Acuérdese Que Pablo Tuvo Que Entregar A Sardanaz A Emineo Y Alejandro Porque De Pronto Estaban Enseñando Algo Que Tenía Que Ver Con La Ley Algo Que Estaban Enseñando Conforme A Su Entendimiento Conforme A Lo Que De Pronto Estaban Acostumbrados A Compartir Y De Pronto Vino El Señor Y Empezó A Transformar Y A Cambiar La Vida De Muchos Y Empezaron A Cambiar Sus Vidas Algo Que No Pudo Hacerse Mediante La Ley Pero Mediante El Poder Del Espíritu Santo Cambió Y Transformó La Vida De Los Hombres Ahora Fíjese Bien Que Dice El Verso 17 De Mateo Capítulo 5 No Penséis Este es El Mismo Señor Jesús Hablando No Penséis Que He Venido Que Dice Ahí Enseguida Para Abrogar La Ley O A Los Profetas No He Venido Para Abrogar Sino Para Que Dice Ahí Para Cumplir Verso 18 Porque De Ciertos Digo Que Hasta Que Pase En El Cielo Y La Tierra Ni Una Jota Ni Una Tilde Pasarán De La Ley Hasta Que Todo Se Haya Cumplido Fíjese Bien Verso 19 Que Le Está Diciendo Quiero Traer A su Mente Siempre Quiero Que Nos Dos Hagamos De Lo Que Es Primera De Timoteo Lo Que Le Está Escribiendo Pero Lo Que Está Sucediendo Es Que De Acuerdo Al Verso 6 Y Al Verso 7 De Primera De Timoteo Dice De De Se Apartaron A La Vana Palabrería Creyendo Ser Doctores De La Ley Usted Puede Leer El Verso 6 Y El Verso 7 Y Es Lo Que Está Diciendo Creyendo Ser Doctores De La Ley Sin Entender Oiga Bien Sin Entender Es Más Antes De Leer El Verso 18 Y El 19 Léame Que Dice El Verso 6 Y El 7 De Primera De Timoteo Para Que De Pronto No Solamente Me Escuche Yo Quiero Que Vayamos A La Palabra Del Señor Y Que Sea La Misma Palabra Hablando A Nuestras Vidas Ya Tiene Primera De Timoteo Hoy Lo Voy A Poner A Trabajar Hermanos Hoy Vamos A Ir Por La Palabra Del Señor Vamos A Ir De Un Lugar Para Otro Pero Que Sea Dios Hablando Nuestras Vidas Y Buscando Que El Señor Haga Una Obra En Nuestro Corazón Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Sabe Que Lo Que Quiere El Señor Es Que Estemos Alerta Es Que Estemos Con Los Ojos Abiertos Espiritualmente Para Que No Venga Cualquier Viento De Doctrina Y Seamos Arrastrado Y Llevado De A Ir A Estar En Un Estado De Condenación Sino Que Siempre Nos Mantengamos Firme Para La Gloria Del Señor Y Cuando Cristo Venga Arrebatar A Su Iglesia Nosotros Partamos Con Él Y Estemos En Gloria Con Él Bendito Eso Es Lo Que Quiere Si Le Va A Dar La Gloria Al Señor Désela Porque Él Se La Merece Bendito Sea El Nombre Del Señor Oiga Bien Ya Tiene Una Vez Más El Verso 6 Y El Verso 7 Como Dice De Las Cuales Cosas Oiga Desviándose Algunos Se Apartaron A Vana Palabrería Oiga Bien Esto Queriendo Ser Doctores De La Ley Cuando Estamos Leyendo Esto Y Leemos El Verso 20 Donde Pablo Le Está Diciendo Timoteo De Los Cuales Son Imineo Y Alejandro A Quienes Entregué A Satanás Para Que Aprendan A No Blasfemar Oiga Bien Esto Para Que Aprendan A No Blasfemar Eso Está Precioso Lo Que Está Diciendo Es Que Pablo Cuando Estaba En La Iglesia De Efeso Él Antes De Partir Vio Una Situación Que Se Estaba Moviendo Esta Situación Estaba Siendo Causada Por Imineo Y Alejandro En Otras En Otras palabras Creían Ser Doctores De La Ley No Está Hablando De Otra Cosa Está Hablando Que Creían Ser Que Doctores De La Ley Y Lo Más Tremendo Es Que Pablo Está Diciendo Que Creyendo Ser Doctores De La Ley Ellos Se Desviaron A Vana Palabrería Es Lo Mismo Que Dice Pablo Cuando Está Escribiendo Los Corintios En Primera De Corintios Capítulo 13 Verso 1 El Amor Se Acuerda De Lo Que Dice Algo Precioso Vaya Primera De Corintios Ya Lo Estoy Llevando De Un Lugar A Otro Pero Primera De Corintios Capítulo 13 Verso 1 Hay Algo Hermoso Que Nos Dice Lo Mismo Que Está Diciendo Y Ya Vamos A Verlo A De Pronto Pero En Primera De Corintios Capítulo Yo hablas En Lenguas Humanas O Angelicales Y No Tengo Amor Dice La Palabra Del Señor Vengo A Ser Como Metal Que Resuena En Otras Palabras Vengo A Ser Algo Que Nada Más Está Haciendo Ruido Pero Que Está Vacío Que Está Muerto Y Cuando Está Hablando Que Se Apartaron A La Vana Palabrería Quiere Decir Que En Un Momento Determinado Esa Palabra Era Del Señor Pero Llegó El Momento Donde Ellos Se Están Apartando Apartando A La Vana Palabrería En Otras Palabras Lo Que Está Diciendo Que Es Algo Que No Sirve Que Está Muerto Que Se Quedó En El Arbol Se Maduro Y Se Echó A Perder Y De Pronto Está Diciendo Estos Se Creen Doctores De La Ley Pero Se Apartaron A La Vana Palabrería En Otras Palabras Ellos Están Haciendo A un Lado La Palabra De Dios Y Están Interpretándola A su Manera Y Están Llevando Al Pueblo A Que Haya Discusiones Dentro Del Pueblo Y A Que Haya De Pronto Que La Iglesia No Está Siendo Edificada Estamos Comprendiendo Hasta Aquí Mire Es Que Es Algo Hermoso Cuando Regresemos Por favor A Mateo Por ahí Lo voy a Llevar De un Lugar A Otro Verso 18 Verso 19 Ya Lo Tiene Mateo Capítulo 5 Verso 19 Que Dice De Manera Que Cualquiera Que Quebrante Uno De Estos Mandamientos Muy Pequeños Y Así Enseña A los Hombres Muy Pequeños Será Llamado En el Reino De Los Cielos Que Dice Ahí Enseguida Mas Cualquiera Que Los Haga Y Los Enseñe Este Será Llamado Grande En el Reino De Los Cielos Ponga Atención Porque Lo Que Está Diciendo El Señor Jesús Está Poniendo Dos Cosas De la Manera Que se Vivía El judaísmo En ese Momento De la Manera Que se Vivía La Palabra De Dios Y Está Diciendo El Señor De Manera Que Cualquiera Que Quebrante Uno De Estos Mandamientos Muy Pequeños Y Así Enseña A los Hombres Muy Pequeños Será Llamado En el Reino De Los Cielos Fíjese Bien Lo Que Está Diciendo El Señor Jesús Esta Es Una Enseñanza Del Sermón Del Monte Que Es Lo Que El Señor Está Haciendo Es Que De Pronto La Manera Que Se Estaba Compartiendo La Manera Que Se Estaba Enseñando La Palabra De Dios No Era Desde Lo Espiritual Si No Era Desde El Intelecto Humano Del Conocimiento Y La Sabiduría Humana Pero El Señor Dice En Su Palabra Que Sus Pensamientos No Son Nuestros Nuestros Pensamientos Ni Nuestros Caminos Son Los Caminos Del Señor Porque Así Como Los Cielos Son Más Altos Así Son Los Pensamientos De Dios Quiere Decir Que El Hombre No Puede Pensar De La Manera Que Piensa Dios En Otras Palabras No Podemos Tomar Nosotros A Nuestro Criterio A Nuestra Manera De Pensar La Palabra Del Señor Sino Que Lo Que Estamos Leyendo Aquí Mismo Está La Verdad Bendito Del Señor Y La Manera Que Dios Quiere Que Vivamos Y La Manera Que Dios Quiere Que Hagamos Las Cosas Esto Es Algo Hermoso Pero Tiene Mucho Que Ver Con La Interpretación De La Palabra De Miren Regrese Por Favor A Primera De Timoteo Capítulo Uno Por Favor Y Vamos A Avanzando Poco A Poco Pero No Se Le Olvide Lo Que Acabamos De Leer En El Verso 19 Que Si Uno Quebranta El Más Pequeño De Los Mandamientos Muy Pequeño Será Llamado Pero Dice Y Los Enseña Pero El Otro Punto Que El Señor Jesús Está Enseñando En el Sermón Del Monte Es Que Aquel Que Haga Y Los Enseñe En Otras Palabras Lo Que Estaba Haciendo Los Líderes Del Pueblo De Israel Enseñaban Pero No Cumplían No Hacían De Acuerdo A La Palabra Del Señor Y La Diferencia Es Que El Señor Está Diciendo Que Aquel Que Los Haga Y Los Enseñe Será Llamado Grande En El Reino De Los Cielos En Otras Palabras Lo Que Está Diciendo Si Nosotros Vivimos La Palabra De Dios No Vamos Ni Siquiera Que Tener Que Decirle Alguien Algo Porque La Misma Gente Va A ver El Cambio En Nuestras Vidas Y Al Ver El Cambio En Nuestras Vidas Es Posible Que Nos Pregunten Que Te Pasó Y Cuando Te Preguntan Que Te Pasó Usted Pueda Decirle Es Que Escuche La Bendita Palabra Del Señor Y Algo Sentí El Ya Dejar El Pecado Y La Maldad Pero Fue Mi Cristo Fue El Señor Que Me Cambió Fue El Señor Que Me Transformó Y Si De Pronto Le Dicen Es Que Ya Te Cambiaron En La Iglesia Es Que Ya Te Prohibieron Que Vengas A Las Reuniones Familiares Es Que Ya Te Prohibieron Ir A Los París Es Que Prohibieron Tomar Momentito El Señor No Prohíbe Nada Quien Quiera Ir A Revolcarse De Pronto En Aquello Pero Cuando Uno Recibe A Cristo El Señor Cambia El Señor Transforma Y Ningún Hombre Cambia Nada Sino Que Es El Rey De Gloria El Todopoderoso Que Provoca Un Cambio En Nuestro Corazón Para De Pecar En Este Mundo Y Empezaron A Vivir Una Vida Que Agrada A Dios Pero Cuantos Pastores Y Cuantos Líderes Viven Una Doble Vida Si Me Está Comprendiendo Y Cuando Digo Viven Una Biblia Una Doble Vida Yo Conozco Ahora Que Fui A Guatemala Cantantes Que Para Mi Son Tremenda Bendición Ranchero Y Que El Señor Los Usa No Voy A Decir Nombres Y Los Usa De Una Manera Ranchero Así Bonito Que Llegan Que A Lo Profundo Del Corazón Me Encontré En Guatemala Que Le Gusta Echarse Sus Alipuses Y Que Se Pone Como Decimos En México Hasta Las Chanclas Y De Pronto Por Ahí Tiene Un Un Pues Ya Que Ya Le Llaman Conciertos Tiene Un Evento Y Se Va A Ministrar Y Que Lo Que Es Cierto La Gente Administrada Porque Ministra Canto Que Alaba Y Glorifica El Nombre Del Señor Pero Su Condición Está En Un Estado De Condenación Si Me Está Comprendiendo Está En Un Estado Que Es Una Apariencia Lo Pongo Con Ejemplo Nada Más Para Que Entendamos Que Podrán Cantar Muy Bonitos O Este Que Le Habla Podrá Predicar Muy Bonito Podrá Enseñar Muy Elocuente Pero Si Yo No Vivo La Palabra Solamente Son Palabras Y Posiblemente Sea Vana Si Me Está Comprendiendo Que Nada Más Está Recibiendo Una Buena Enseñanza Pero Que De Pronto Este No Sienta Nada Oh No Yo No Quiero Eso Yo Quiero Sentir La Gloria Yo Quiero Sentir El Poder De Dios Y La Palabra De Dios Viene Primero A Mi Vida Porque Es Para Líder Ojalá Que Me Esté Comprendiendo Y Eso Es Algo Hermoso Ahora Cuando Nosotros Vamos A La Palabra Del Señor El Señor En Primera De Timoteo Vamos Regresemos A Primera De Timoteo Por Favor Capítulo Uno Y Verso Número Tres Como Te Rogué Que Te Quedases En Éfeso Cuando Fui A Macedonia Para Que Mandases Algunos Que Dice Ahí Que No Enseñen Diferente Doctrina Y Esto Está Precioso Porque A medida Que Vayamos Avanzando Por Ejemplo Todo El Capítulo Dos Habla De Cómo Tiene Que Ser La Oración El Conforme Vamos Avanzando Hay Ciertas Cosas Que Están Sucediendo En La Iglesia Hay A veces Digo Señor Lo Digo No Lo Digo Pero Me Voy a Meter En Problemas Señor Mire Si Está De Acuerdo Que Dios Usando A Pablo Está Alertando A Timoteo Para Que Para Que Algunos Que Están Enseñando Que Falsa Doctrina Ahora Póngame Atención Por Favor No Quiero Que Nadie Se Me Sienta Mal Porque No Está De Pronto En Que Por Lo Que Estamos Diciendo Usted Haga Algo Por Obligación Esto Tiene Que Ser Por Revelación Divina Y No Porque Le Vamos Vayamos A Leer Esto No Quiero Que Nadie Le Diga Alguien Quítate Póngate Porque No Es Así El Asunto Es Dios Quien Tiene Que Hacer La Obra Es Dios Quien Tiene Que De Pronto Darle Testimonio Es Dios Quien Tiene Que Mover El Corazón Y De Pronto Al Mover El Corazón Es Dios Quien Se Tiene Glorificar Y Poner El Sentir En Cada Uno De Nosotros De Ser Obedientes A La Palabra De Dios Pero Es Por Revelación Y Digo Lo Digo No Lo Digo Pero Es Que Son Cosas Mire Vamos Al Capítulo Dos Por Y Vamos A Ir Leyendo Y No Le Voy A Dar La Vuelta Vamos A Ir Pero Quiero Que Veamos Que Una De Las Cosas Que Está Diciendo La Palabra Del Señor Es Que Se Estaba Enseñando Falsa Doctrina Y Pablo Está Mandando A Timoteo Que Lo Que Está Mandando A Que Mande Algunos Que No Enseñen Falsa Doctrina Capítulo Dos Todavía No Vamos Vamos Por Ahí Capítulo Dos Verso Uno Ya Lo Tiene Vamos A Leer De Corrido No Me Gusta Leer De Corrido Me Gusta Vamos A Leer Todo El Capítulo Dos Fíjese Bien Pablo Está Diciendo Exhorto Ante Todo Que Se Hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y Acciones De Gracia Por Todos Los Hombres Por Los Reyes Y Por Los Que Están En Eminencia Para Que Vivamos Quieta Y Reposadamente En Toda Piedad Y Honestidad Una De Las Cosas Que Está Corrigiendo Es Que La Oración Que Se Tiene Que Hacer En La Iglesia Se Tienen Que Presentar Rogativas Se Tienen Que Hacer Oraciones Peticiones Y Acciones De Gracia Por Todos Los Hombres Seguramente Como Había Grupos Si Era De Gentiles Dentro De La Iglesia Alguno Decía No Cómo Voy A Pedir Por Este Circunciso Ni Siquiera Se Ha Circuncido Y Que Yo Pida Por Esto No 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 Y La Enseñanza Que Había Dentro Del Vaya Por Favor Efesios Capítulo 3 Me Quedo Pensando Si es Porque Luego Me Trae La Escritura El Señor Vaya Por Favor Nada Más Para Que Podamos Ver Esto Bendito Sea El Nombre Del Señor Vamos A Filipenses Capítulo 3 Perdón Filipenses Capítulo 3 Corrijo Filipenses Capítulo 3 Verso Número 1 Y Verso Número 2 Y Miren Porque Lo Traigo Aquí Porque Esto Es Lo Que Se Daba De Pronto No Solamente En la Iglesia De Efesios Sino En Todas Las Iglesias Ya Tiene Filipenses Capítulo 3 Verso 1 Que Dice Por Lo Demás Hermanos Gozaos En El Señor A Mi No Me Es Molesto Escribirle Las Mismas Cosas Y Para Vosotros Es Seguro Que Dice Y Enseguida Guardaos De Los Perros Guardaos De Los Malos Obreros Guardaos De Los Mutiladores Del Cuerpo Y Luego El Verso 3 Que Dice Porque Nosotros Somos La Circuncisión Los Que En Espíritu Servimos A Dios Y Nos Gloriamos En Cristo Jesús No Teniendo Confianza En La Carne Oiga Bien Que Lo Que Está Diciendo Pablo Nosotros Somos La Circuncisión Los Que En Espíritu Servimos A Dios Y Nos Gloriamos En Cristo Jesús Pero El Verso 2 Está Diciendo Guardado De Los Perros Guardado De Los Malos Obreros Guardado De Los Mutiladores Del Cuerpo Fíjense Bien Lo Que Se Estaba Moviendo Y Que Es Lo Que Se Movía Dentro De La Iglesia Primitiva Va Conmigo Aquí Y Lo Que Se Estaba Moviendo Cuando Pablo Está Diciendo Guardado De Los Perros Es Porque De Pronto El Mismo Señor Llama Los Sacerdotes Perros Mudos Que No Saben Labrar Si Si Se Está Allí Pero La Manera Que De Pronto Aquellos Conocedores Trataban Eran De Pronto Hombres Que Trataban Mal A Los Gentiles No Había El Amor De Dios Y De Pronto Lo Que Querían Hacer Es Meter Sus Enseñanzas De Ellos O La Interpretación De Ellos De La Palabra Del Señor Y Aplicarla Y Llevarla Y Dominar A La Gente Por Medio De La Palabra De Dios Pero Bendito Sea El Nombre Del Señor Que El Señor Nos Ha Hecho Libres De Esta Carne Para Vivir Espiritualmente De Una Manera Agradable Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor De Le La Gloria Si Siente Hacerlo Con Todo El Corazón Ahora Seguramente Cuando Estaban Hablando De Que Oren Por Todos Dentro De Lo Que Era El Legalismo Dentro De Lo Que Era La Religiosidad Que Legalismo Y Religiosidad Tiene Que Ver Más Con La Carne Que Con El Señor Si Me Está Comprendiendo Tiene Que Ver Más Con Uno Y Yo Les Digo Siempre Hermanos Porque Yo Fui Legalista Cuando Yo Empezaba En El Camino Del Señor A Mi Me Enseña La Palabra Del Señor Que Dice Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor La Manera Que Yo Interpreté La Palabra Era Que Yo Tenía Que Obligar A Mi Familia A Vivir Lo Mismo Que Yo Vivía Pero Una Cosa Es Que Señor Trate Con Nosotros Que Haga La Obra En Nuestro Corazón Y Provoque El Servirle A Que Yo Quiera Obligar No Estoy Diciendo Con Esto Que No Instruyamos A Nuestro Hijo Debemos Destruirlo Pero Debemos Pedirle Al Señor La Gracia La Sabiduría Para Poder Tocar El Corazoncito Que No Solamente Se Quede En Intelecto De Nuestros Hijo La Palabra Sino Que Esa Palabra Llegue Al Corazón Y Al Llegar La Palabra Usted No Necesita Hacer Nada El Rey De Reyes El Todopoderoso Lo Va Estar Haciendo En Nuestros Hijos En Nuestros Familiares Bendito Sea Dele La Gloria El Señor Con Todo El Corazón Ahora Si Yo Le Digo Dice O No Dice La Palabra Yo En Mi Casa Serviremos Al Señor ¿Verdad Que Dice Así Y Como Dice Así Uno Quiere Obligar A Sus Hijos Por Favor No Me Mal Interprete No Le Estoy Diciendo Que No Enseñe A Sus Hijos De Que Busquemos Instruirlos En Justicia Que Sea De Parte De Dios Y Sea De Parte De Dios Así Sea El Niño Más Pequeñito Va A Comprender Y Al Comprender La Palabra De Dios Va A Provocar En Él El De De Hacer Lo Malo Y Empezar A Vivir Una Vida A A A Dios Como Lo Veo Medio Así Será O No Será Esto Es Algo Precioso Y Nosotros Debemos Cuántas Veces Usted Ve Publicaciones De Pronto Aún Seculares Porque Dice Enseña Con El Ejemplo Eso Lo Sacaron De La Palabra Del Señor Porque El Señor Jesús Es Precisamente Lo Que Viene A Corregir Se Acuerda Que Leímos Mateo Capítulo 5 Verso 17 Hacia Adelante Y Hay Dos Maneras Que El Señor Jesús Él Mismo Nos Dice Que Si Alguien Falta A Uno De Los Más Pequeños Mandamientos Y Los Enseña Muy Pequeño Será Llamado En el Reino De Los Cielos Pero Si Alguien Vive Si Alguien Hace Y Los Enseña Que Lo Que Está Diciendo Es Que Primero Tenemos Que Vivir La Palabra Del Señor Tiene Que Cobrar Vida En Nuestro Corazón Y Una Vez Que Estemos Viviendo La Misma Palabra Del Señor Nosotros Dice La Palabra Del Señor Pablo Escribiendo En Segunda De Corintios Capítulo 3 Del Verso 1 Hacia Adelante Le Dice A La Iglesia De Los Corintios Tenemos Volvemos A Tener La Necesidad De Cartas De Recomendación Y Él Dice Vuestras Cartas Sois Vosotros Escritas No En Tablas De Piedras Sino En Tablas Del Carne Del Corazón No Por Un Hombre Sino Por El Dedo Mismo Del Señor Y Ustedes Son Libros Abiertos Para La Gente De Tal Manera Que Nuestra Manera De Vivir Va A Reflejar Que Alguien Pregunte Que Alguien Se Diga Oh Mira De Pronto Como Anda Vestida Anda Vestida No Como Los Demás De Pronto Anda Vestida Algo Le Pasó No Le Pasó Nada Tuvo Una Experiencia Con El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y El Señor De Una Manera Especial Y Con Su Testimonio Va Estar Hablando A La Gente Esto Está Precioso Ahora El Primer Punto Es Que Se Estaba Moviendo Una Falsa Doctrina Mire Vamos A Seguir Leyendo Verso 3 Ay Que Rápido Se Va El Tiempo Verdad Hoy Será Yo Que De Pronto Se Me Va Rápido El Tiempo A Mí Verso 3 Porque Esto Verso 3 Del Capítulo 2 De Primera De Timoteo Porque Esto Es Bueno Y Agradable Delante De Dios Nuestro Salvador Verso 4 Que Dice El Cual Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De La Verdad Porque Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre El Cual Se Dio A Sí Mismo En Rescate Por Todos De Los Cuales Se Dio Testimonio A Su Debido Tiempo Para 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 Yo Fui Constituido Predicador Y Apóstol Digo La Verdad En Cristo No Miento Y Maestro De Los Gentiles En Fe Y Verdad Quiero Pues Que Los Hombres Oren En Todo Lugar Levantando Manos Santas Sin Ira Ni Contienda Que Lo Que Está Diciendo Que De Pronto Dentro De La Iglesia De Efeso Venían De Pronto Al Altar A Orar Y Había Problemas Entre Ellos Si Me Está Comprendiendo Que Había Detalles Que Había Contiendas Aquí No Pasa Eso Verdad Manos Háblame Señor Cuántos Pueden Decir Háblame Señor Cuántos Hemos Sentido Algo Haciendo Haciendo Miren Deja Levantar Yo Mi Mano Y Las Dos Voy A Levantar Verdad Que Hay veces Que Se Mete Algo Dentro El Corazón De Pronto Algo Nos Hicieron Yo Me Recuerdo Le Hablo De Mi De Mi Persona Y De Mi Esposa Porque De Pronto Yo Tenía Mis Niños Como Los Tienen Mis Hermanos Si yo Venía Con Mis Niños A La Iglesia Y De Pronto Usted Los Veía Jugando Gozándose Los Niños Pero De Pronto Aparecía El Niño Llorando Uno Aparecía Mi Benjamín Llorando Y Lo Primero Que Te Pasó Y Como Los Niños Dicen La Verdad Es Que Me Tiró Me Golpeó Me Pegó Y Luego Viene Nuestra Carnita Si Me Está Comprendiendo Viene Nuestra Carnita Y Ya Queremos Ir Las Mamás Sacan El Tigre Que Estará Dentro De Y Van Ahí A ver Que Pasó A ver Quien Hizo Algo A su Hijo Y Va Buscando Poner Remedio Pero Que Dice La Palabra Que Busquemos Levantar Manos Santas Sin Ira Ni Contiendas Quiere Decir Que El Señor Nos Está Alertando Y Eso Puede Caer Dentro De Lo Que Es Una Falsa Doctrina Dentro De La Iglesia Si Me Está Comprendiendo Porque Queremos Resolver Las Cosas A Nuestra Manera De Entender Y Posiblemente Si Usted Conoce La Palabra Decir Es Que La Palabra Del Señor Dice Que Aquel Que Desea Obispado Buena Obra Desea Pero Tiene Que Tener En Sujeción A Sus Hijos Y Mire Cómo Andan Sus Hijos Ya Estamos Torciendo La Palabra De Dios Ya Estamos Acomodándola No 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 A A A No A No A No No Estamos Metiendo Una Falsa Doctrina Dentro Hermano Son Cosas Tan Sencillitas Pero Son Reales Y Dios Quiere Hermano Que Nosotros Vivamos Una Vida Agradable A Dios Y La Única Manera De Vivir Una Vida A A Dios Es Metiéndonos A La Presencia Del Señor Para Que El Espíritu De Dios Nos Muestre Nos Enseñe Si De Pronto Hay Algo Aquí Que Se Pueda Corregir En Nuestro Interior Si De Pronto Me Enojé Me Molesté Porque Le Hicieron Algo A Mi Hijo Que De Pronto El Señor Me Detenga Cuidadito Cuidadito Detente Y Que Lo Detenga El Señor No Le Estoy Diciendo Que No Busque Ver Qué Porque De Pronto Uno Los Pensamientos Son como Caballos De Carrera Pum Se Van Rapidito Ahorita Me Lo Pongo Bien Como Que Le Pegaron A mi Hijo No 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 Un Momentito Y Si Es Un Ministro Del Señor Ay Ay Gracias A Dios Ya Mis Higos No Están Conmigo Ya Ya Volaron Son Responsables Dios Mio Pero Hermanos Yo Mismo Yo Le Digo Llegué A Ser Legalista Y Religioso Un Día Estaba En la Iglesia Del Monte Que Está Por La Durfi Una Iglesia Que Dios Me Concedió Abrirla Junto Con Otros Hermanos Y Estaba Al Frente Y Un Día Yo Estaba Orando Pidiendo Por Los Hermanos Por Las Hermanas Y Estaba Orando Y Poniendo Manos Sobre Ya Había Terminado Y Estaba Orando De Pronto Por Una Hermanita Y Estaba Orando Pero También Estoy Al Pendiente Y De Pronto Vi Que Un Joven Entró Pero Venía Pero A la Carrera Apenas Entró El Santuario Y Se Detuvo Y Empezó A Caminar Con Paso Firme Pero Rápido Y Cuando Vi Se Dirigió A mí Y Lo Primero Que Me Dijo Hermano Marcos Allá Está Su Yo Dejé De Hacer Lo Que Estaba Haciendo Era Más Importante El Señor Más Sin Embargo Si Me Está Comprendiendo Y Fui Me La Llevé A la Casa Y La Corrí De La Casa Porque Tampoco Hay Cosas Que Desagradan Al Señor Con El Paso Del Tiempo Me He Dado Cuenta Que Fui Muy Extremista De Pronto Pero A mis Hijas A dos De Ellas He Corrido De La Casa Porque El Dios Que Tenemos Es Santo Hermanos No Es Cualquier Dios Es El Único Dios Todopoderoso Que Dio Su Vida En La Cruz Del Calvario Y Que Merece Reverencia Merece Santidad Al Señor Y Y al Principio Me Dolió Como No Me Dolió Como Dice Pablo Usted Va A Segunda De Corintios Capítulo 7 Verso 8 Pablo Dice Cuando Escribí La Primera Carta Me Concristó El Corazón Me Dolió Porque Aquella Carta Les Causó Concristamiento Les Causó Tristeza Quiere Decir Que De Pronto Se Vio Y Actuó De Una Manera Que Le Dolió Pero Él Mismo Dice A medida Que Va Leyendo El Verso 9 Y El Verso 10 Él Mismo Dice Pero Ahora Me Gozo Porque Aunque Los Concriste Ese Concristamiento Fue Para Arrepentimiento Para Que Ninguna Pérdida Hubiera Sino Que Todos Fueran Salvos Bendito Sea El Nombre Poderoso De Dios A Él Sea Toda La Gloria Y Toda La Honra Vamos Dele La Gloria Al Señor Con Todo El Corazón Ojalá Que Me Esté Comprendiendo Le Pongo Ejemplos De Cómo Nosotros Podemos Caer En Una Interpretación De Uno Y No De Dios Y Tomar La Palabra Y Acomodarla Como Nosotros Creemos Y Al Tomarla Como Nosotros Creemos Golpear O Querer Dominar O Sujetar A Alguien Por La Palabra Del Señor Queremos Imponer De Pronto Lo Que Dios Ha Tratado Con Nosotros Pero La Salvación Es Personal Si Me Está Comprendiendo Es El Trato Individual De Cada Uno De Nosotros Con El Señor Y Que Maravilla Que De Pronto El Señor Trate Con Nosotros Es Algo Especial Es Algo Glorioso Es Algo Maravilloso Y Si De Pronto El Señor Trata Con Cada Uno Y Provoca El El Cambio Gócese 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 Viva La Vida Agradable Al Señor Pero No Queremos Que Esto Que Dios Ha Hecho Nosotros De Pronto Nosotros Quererlo Hacerlo A Los Demás Porque Somos Nosotros Pero Si Dios Es El Que Obra Usted No Necesita Hacer Nada Dios Hace Todos Los Cambios Pero Si Me Está Comprendiendo De Que De Pronto Es Fácil De Que Nos Desviemos Y Que Establezcamos Una Falsa Doctrina Mire Sigamos Leyendo Se Está Gozando No Se Está Gozando Mire Dice El Verso 7 Para Esto Yo Fui Constituido Predicador Y Apóstol Digo Verdad En Cristo No Miento Y Maestro De Los Gentiles En Fe Y En Verdad Verso 8 Quiero Que Los Hombres Oren En Todo Lugar Levantando Manos Santas Sin Ira Ni Contienda Mire Yo He Escuchado Apóstoles Maldecir A Los Que No Están De Acuerdo Con Ellos Y Los Ve En Las Redes Hay Ira Hay Coraje Y Así No Dice El Señor Que Tiene Que Ser Nuestra Oración Tiene Que Ser Que Sin Ira Y Mire Esto No Va Fuera De Lo Que Es El Orden Divino Del Señor Porque El Señor Dice Si Traes Tu Ofrenda Al Altar Y Te Recuerdas Te Recuerda Que Tienes Algo En Contra De Tu Hermano No Dice La Palabra Si Ve Y Reconcíliate Con Tu Hermano Y Luego Ven Al Altar Se Da Cuenta Que No Es Diferente Pero Que Lo Que Está Haciendo Pablo Está Corrigiendo Aquellos Puntitos Que Están Mal Dentro De La Congregación Y El Verso 5 Aquí Le Voy A Terminar Con El Verso 5 El Viernes Le Voy A Continuar Continúa Aquí lo Espero El Viernes Si Dios Lo Permite Si no Viene El Pastor Me Toca La Bendición Verso 5 Del Capítulo 1 Pues El Propósito De Este Mandamiento Es El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Mire Pues El Propósito De Este Mandamiento Cuál Mandamiento De qué Mandamiento Está Hablando Ahí La Palabra Del Señor No 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 Lo Estamos Leyendo El Propósito De Este Mandamiento Lo Que Te Mandé Timoteo Que Hablases Con Algunos Que No Enseñen Falsa Doctrina Ni Fábulas Ni Geologías Interminables La Razón Por la Cual Te Estoy Mandando Que Hagas Esto Es El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Y Mira Hermano Cuando Nosotros Creímos En El Señor Jesús Que Pasó En Nuestras Vidas Los Que Venían Con Odio Con Rencor Yo Traía Mucho Resentimiento Con Mis Padres Creía Que No Me Querían Pero Cuando Vine Al Señor Dios Limpió Mi Corazón Y A Limpiar Mi Corazón Todo El Resentimiento El Rencor Dios Lo Echó Fuera Y Pude Hablar Con Mis Padres Sin Aquello En Mi Corazón Con Un Corazón Limpio Que Dios Había Transformado Cuántos Se Acuerdan Cuando Vinimos Por Primera Vez Al Señor Cómo Nos Cambió Cuando Pasa El Tiempo De Pronto Nos Van Pasando Cosas Y Como Que Le Vamos Echando Piedritas Al Costal Y Dios Quiere Que No Haya Piedras Que Todo El Tiempo Nuestro Corazón Este Limpiecito Que Si De Pronto Alguien Me Hizo Algo Que Si De Pronto Alguien Me Ofendió Que Si De Pronto Alguien Hizo Algo En Contra Mío Que De Pronto Eso No Se Quede En El Corazón Que Siempre Nuestro Corazón Este Limpiecito Para La Gloria Y Honra Del Señor Y Si Está Limpio No Va Agarrar Rencor No Va Agarrar Coraje Contra Nadie Porque El Señor Va Tomar El Control De Nuestra Vida Bendito Sea El Nombre Del Señor El Propósito De Lo Que Estoy Mandándote Es Para Que El Corazón Siempre Se Mantenga Limpio Siempre Haga Una Limpia Conciencia Siempre Haga Una Fe No Fingida Y La Fe Es Que Creímos En Cristo Que Nos Perdonó Nos Limpió Nos Compró Con Su Sangre Preciosa Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dele La Gloria al Señor Con Todo El Corazón Y Póngase De Pie En Esta Noche Póngase De Pie Y Vamos A Hablar Con El Señor Nos Gozamos Con La Palabra Del Señor Que Preciosa Es La Palabra De Dios El 20 De Los Cuales Son Y Alejandro A Quienes Entregué A Satanás Para Que Aprendan A No Blasfemar Que Es Una Blasfemia Hermanos Es Levantar Falsos Si Nosotros Vamos A Un Diccionario Lo Que Estaba Sucediendo Ellos Se Creían Doctores De La Ley Al Creerse Doctores De La Ley Están Invalidando El Sacrificio De Cristo Jesús Al Invalidar El Sacrificio De Cristo Jesús Estaban Metiéndolos De Nuevos A La Ley Le Estaban Diciendo De Pronto Tienes Que Circuncidarte Si No Te Circuncididas No No Puedes Entrar Al Reino De Los Cielos Y Estaban Invalidando Lo Que El Señor Jesús Hizo Usted No Necesita Circuncidarse Usted Lo Que Necesita Es Recibir A Cristo Para Estar Recibiendo Y Para Entrar Al Reino De Los Cielos Porque El Señor Cumplió Toda La Ley Cuando Él Vino A Esta Tierra Y Por Medio De La Ley Y Nosotros Estamos En Cristo Nosotros No Podemos Vamos A Cumplió Con La Ley Pero Lo Que Ellos Estaban Queriendo Enseñar Una Doctrina Así Rápidamente Hermana Por Favor Me Da Un Minutito Primera De Timoteo Capítulo Cuatro Verso Uno Para Que Pueda Entender Porque Esto Es Lo Que Se Estaba Moviendo Y Ya Oramos Hermano Téngame Paciencia Primera De Timoteo Capítulo Cuatro Verso Uno Ya Lo Tiene Que Dice El Verso Uno Pero El Espíritu Dice Claramente Que En Los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De La Fe Escuchando Espíritus Engañadores Y Que Dice Ahí Y Doctrina De Demonios Verso Dos Que Dice Por La Hipocresía De Mentirosos Que Teniendo Cauterizadas La Conciencia Que Dice Enseguida Prohibirán Casarse Y Mandarán A Tenerse De Alimentos Que Dios Creó Para Que Con Acción De Gracias Participase De Ellos Ahora Dentro Del Judaísmo Se Prohibía Que Se Comieran Alimentos Si o No Se Prohibía Había Animales Inmundos Pero Que Le Enseñó Dios A Pedro Que No Ya Mi Mundo Lo Que Dios Ha Limpiado Y Toda Comida Que Nosotros Le Damos Gracias Con Acción De Gracias El Señor Lo Limpia Lo Purifica Y Ellos Estaban Queriendo Llevarlos A La Ley A Obligar A La Gente A Hacer Cosas Que No Tienen Que Hacer Porque Ya Cristo Las Hizo